Seguimos con Testigo Directo. Importantes actores de la televisión colombiana se unieron para apoyar la industria nacional ante la competencia desleal y la mercancía de contrabando. Nuestro cronista callejero Raúl Arevalo estuvo presente en un desfile que incentiva a comprar colombiano. A todas esas mujeres, a todas esas manos que están detrás de toda la moda colombiana, a ellas mi admiración total, son orgullo, porque hacen parte primordial de la economía del país, porque hacen primordial de la valentía, de la fuerza, de la verraquera, de lo que es la mujer colombiana. Modelos, actores, artistas y talento de nuestra tierra se vistieron de moda en la novena feria de la confección mayorista en el Gran San. Soy Vivianosa, él es Jerónimo Cantillo, le mandamos un beso gigante, gracias por siempre ser pendientes. Todos a una sola voz. Colombiano compra colombiano. Comprar colombiano, comprar nacional. Y apoyar a la pequeña industria del compatriota. Apoyar la industria nacional, el colombiano debe comprar primero que todo colombiano. Apoyar el trabajo hecho en Colombia. Ese es el hit también de la feria, ¿no? Porque si tú ves esto lleno es por algo, porque a la gente le gusta, porque llevan a muchas ciudades, porque se distribuye al por mayor. Entonces yo creo que eso es lo más importante, que colombiano compre colombiano. Con iniciativas como estas, se busca hacerle el quite a la competencia ilegal, promover la industria nacional y frenar el contrabando. Porque vinieron a decirle sí a la confesión nacional, vinieron a decirle sí a la mano de obra nacional, vinieron a decirle sí a la generación de empleo. Autógrafos, fotos, selfies, y hasta familia Vallenata fue parte de esta feria. Hola, soy el pin del acordeón, un saludo para Testigo Directo. No, yo me siento súper emocionado, es como si todos los días ayer me dieran una carga de explosión. Aquí le tengo a mi esposa, mi hijo mayor, le sigue Cristian David Pineda, el pin del acordeón. Fue el baro Julián Jiménez, otro cuacharaquero. Hola. Me gusta que estén apoyando lo nacional, porque eso incita a que a los demás colombianos también quieran mostrar todo su talento, ya sea en la moda o en otras artes. Así que muy contento y qué chévere que empiecen por acá. El unirnos hace la fuerza y el unirnos también hace que construyamos un país para nosotros y para nuestros hijos y para todas las generaciones. Creer en lo nuestro, creer en que nuestro producto es valedero, que tenemos una posición tomada, que va a ser muy difícil que nos bajen de ahí. Si creemos en lo que estamos haciendo con seguridad, que vamos a salir adelante, vendrán situaciones no tan adversas como en este momento están pasando. A pesar de la invasión que hay de piratería, a pesar de eso que hace el Estado, que es no protegernos y permitir que entre ese mercado chino, a pesar de eso seguimos sobreviviendo y seguiremos promoviendo la industria nacional. Esta feria fue con el ánimo de sacarlo nacional a flote, de que nosotros los colombianos conociéramos lo que es la calidad de la ropa que hacemos en el Gran San. Aquí se está luchando, es por el empleo de los colombianos, que tenemos que demostrarle al mundo entero que aquí hay gente berraca que puede sacar este país adelante, que no necesitamos de extranjeros para hacer nuestro comercio. Bueno, es importante apoyar esta feria porque es producto colombiano y yo creo que si nos apoyamos entre todos y compramos lo que armamos aquí en Colombia, nos puede ir mejor a todos. Además que no solamente porque es colombiano, sino porque es bueno, porque es económico, porque es de alta calidad, porque tiene moda. Promover la confección nacional con elegancia, color, nuevas técnicas en el mundo de la moda, hicieron parte de esta feria que apoya lo hecho en nuestro país, porque colombiano compra colombiano. Así es que Colombia es pasión, acuérdense siempre. Nadie sabe más de moda, sino el Gran San. ¡Chao! ¡Colombiano compra colombiano! Marcas nacionales de gran calidad, sobre todo ahí en el Gran San y muy bueno el apoyo de los actores de nuestro país. Bueno, queremos tener sus comentarios en nuestras redes sociales, Facebook Testigo Directo, Twitter e Instagram, arroba testigo directo, utilizando el hashtag numeral Feria Nacional. Si es la primera vez que usted nos encuentra en Internet, se puede suscribir a nuestro canal de YouTube Testigo Directo 1. Ahí tenemos reportajes, más de 1.950 de ellos, de los últimos 9 años y medio, casi 10, porque en noviembre cumplimos 10 años. Porque en Testigo Directo, las historias son diferentes. Testigo Directo. Historias diferentes.